08 Se cuentan alrededor de fogatas y se transmiten de generación en generación. Suscitan miedo en los corazones y las mentes de niños y adultos por igual. Sus temas toman muchas formas, y cada vez que se cuentan, el terror se extiende. Estados Unidos es un país con muchas historias, un lugar donde los cuentos de advertencia siempre se han mezclado y se han esparcido en pesadillas colectivas. Sin embargo, algunas de las historias más espeluznantes y persistentes de esta nación, ya sea porque están arraigadas en la tradición de la comunidad o se usan como medios para sintetizar la tragedia local, no viajan muy lejos. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas de Estados Unidos. 08 La Dama de los Dulces Cuando los padres dicen que no tomes dulces de extraños, realmente quieren decir que no tomes dulces de extraños. Esa es la moraleja de la leyenda urbana de la Dama de los Dulces A principios del siglo XX, un grupo de niños comenzó a desaparecer en un pequeño condado rural de Texas. La leyenda dice que fue la Dama de los Dulces, conocida por dejar dulces pequeños en las repisas de las ventanas de los niños durante la noche. Pronto, los dulces vendrían con una nota pidiendo que los niños salieran a jugar con ella, y los niños nunca más fueron vistos. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a ocurrir sucesos más extraños. Como un padre que encuentra un diente podrido en un envoltorio de dulces, o el niño pequeño que fue encontrado en una zanja con los bolsillos llenos de dulces. Si un niño desaparece hoy, la gente rápidamente culpa a la Dama de los Dulces. 08 La Casa Riddle Esta casa eduardiana de West Palm Beach, construida en 1905, fue originalmente una casa funeraria hasta que Carl Riddle la compró y la convirtió en una casa familiar en la década de 1920. La inquietud supuestamente comenzó después de que uno de los empleados de Riddle, Joseph, se ahorcó en la habitación del ático de la casa porque no vio salida de sus dificultades financieras. Según el diario de Carl Riddle, la energía en la casa cambió después de eso. Los empleados tuvieron experiencias extrañas y escucharon voces cuando no había nadie. Muchos renunciaron. Carl retiró la viga que sostenía la cuerda, pero no sirvió de nada, y la persecución continuó, por lo que Carl sacó a su familia en la casa. La casa Riddle es una de las casas embrujadas más activas de los Estados Unidos y ha aparecido en algunos programas de televisión. Los Vigilantes Oscuros Las montañas de Santa Lucía fueron el hogar de los indios Chumach y su historia nos cuenta sobre un fenómeno espeluznante que la gente todavía informa hoy, llamado los observadores oscuros. En las pinturas rupestres puedes ver formas oscuras en las montañas mirando hacia abajo. A lo largo de la historia, muchos, incluidos el autor John Steinbeck, informaron haber visto contrapartes de la vida real en las montañas. Algunos dicen que tienen sombreros y capas oscuras. Otros dicen que son figuras fantasmales y solo aparecen durante el crepúsculo. No importa cómo se cuente la historia, una cosa sigue siendo la misma. Las figuras se quedan quietas observando hasta desaparecer. Nadie sabe por qué, pero han estado ahí durante siglos, por lo que es poco probable que se detengan pronto. 05 La Lechuza Quizás en Texas es mejor quedarse adentro cuando se pone el sol. Si estás fuera de casa, es posible que te encuentres con una lechuza, que es básicamente una bruja cambia forma. Según la leyenda, las lechuzas son mujeres que han hecho un trato con el diablo, vendiendo sus almas a cambio de intensos poderes mágicos. Durante la noche, las mujeres se transforman en horribles monstruos híbridos con cuerpos de pájaros y rostros humanos. Vuelan a través de la noche buscando a su presa. Cuando encuentran a alguien a quien quieren devorar, se posan en algún lugar a la distancia y comienzan a silbar o hacer ruidos de bebés. Aquellos que salen a investigar los sonidos extraños son recogidos rápidamente por la bruja para nunca ser vistos nuevamente. 05 El Faro Embrujado Después de que Micaela se casó con Jeremiah Ingram, los dos se convirtieron en fareros en 1826. Supuestamente estuvieron felices durante bastante tiempo, pero algo cambió. La pareja comenzó a pelear y se habló de que Jeremiah estaba abusando de ella. Micaela se volvió posesiva y celosa, no por su esposo, sino por su faro. Una noche en 1840, Micaela aparentemente apuñaló a su esposo, nunca fue condenada por falta de pruebas y vivió el resto de sus días atendiendo al faro. Finalmente lo tenía todo para sí misma, o tal vez el faro la tenía finalmente a ella. Incluso después de su muerte en 1855, no podía soportar dejarla, y tanto la torre como la vivienda irradian acontecimientos paranormales. Visiones de ella, sonidos extraños, respiración agitada, objetos volando a través de la habitación hacia los turistas y manchas de sangre fantasma aparecen en el piso nuevo. El viejo fue reemplazado debido a la horrible mancha. Actualmente el faro está abierto para las visitas. La Criatura Ardiente La leyenda del hombre carbonizado es una de las más oscuras y más conocidas de la tradición de California. El parque del condado de Camp Comfort no parece una escena de horror o violencia, pero ese parque tiene numerosos fantasmas, cuyo rey es el hombre ardiente. La historia dice que en el bosque a veces se puede ver una forma horrible, no del todo bestia, no del todo hombre. Si detienes tu automóvil cerca, de esos bosques, esta cosa quemada y desfigurada puede atacar para tratar de matarte, rugiendo como un infierno furioso. Las personas que se han escapado informan de marcas de cenizas y abolladuras en sus vehículos. Nadie sabe de dónde vino. Algunos dicen que era un niño quemado en un incendio. Otros dicen que era un conductor de autobús que se volvió loco y se estrelló, acabando con todos sus pasajeros. Algunos dicen que es una bestia o un demonio. No importa lo que sea, puedes estar seguro que no quieres encontrarte con él. 05 Niños de ojos negros Los niños son espeluznantes en cualquier contexto, por lo que cualquier leyenda urbana incluyendo niños de ojos negros seguramente llamará la atención. A finales de los noventas, un periodista llamado Brian Bedell trabajaba en su ciudad de Abilene, Texas, cuando encontró algo que recordará hasta el día de su muerte. Estaba estacionado afuera de una sala de cine cuando dos niños llamaron a su ventana. Por razones que no podía entender, estaba completamente dominado por el miedo. Bajó la ventanilla y los niños pidieron que los llevara de regreso a su casa para poder obtener dinero en efectivo para la película. Su miedo lo hizo dudar, pero los niños fueron muy persistentes. Seguían diciendo cosas raras como que no estaban armados ni nada. Una vez que Bedell volvió a mirar a los niños, sintió terror al ver que sus ojos se habían vuelto completamente negros. Comenzaron a gritarle que solo podían entrar en el auto si los invitaba a entrar, y él se alejó rápidamente. Como periodista, corrió la voz, y se sorprendió cuando otras personas respondieron diciendo que habían experimentado algo similar. 03 El Roble Fairchild El Roble Fairchild en el parque estatal Beulough Creek de Ormond Beach ha tenido un asiento en la primera fila de siglos de historia. Después de 400 años, no es sorprendente que este árbol sea perseguido por dos hombres que murieron a su lado. Según la leyenda, cualquier persona que esté junto a él será abrumada por la tristeza. Norman Harwood era dueño de la tierra en la que se enraizó el roble en 1900 y se quitó la vida debajo de la sombra de sus ramas. James Ormond compró la tierra y vivió en una plantación ahí durante unos años, antes de hacer lo mismo bajo el mismo árbol. Es posible que la tumba de Ormond y el árbol estén encima de un cementerio existente de nativos americanos. La gente ha visto apariciones masculinas en la tierra, y muchos se han sentido instantáneamente llenos de tristeza en el momento en que vieron el roble. La gente cree que es mejor no quedarse ahí demasiado tiempo, o terminarás atrapado para siempre, como Norman Harwood y James Ormond. 05 Boddy está llena de historias de fantasmas ¿Por dónde convencer con Boddy? Este pueblo fantasma es uno de los puestos de avanzada mejor conservados del Viejo Oeste. Un hito histórico y un museo. Debido a que gran parte está preservada, Boddy tiene muchas leyendas y fantasmas que llaman hogar a este lugar. Ahí está el ángel de Boddy, una niña que ronda su tumba. Los mineros fantasmales protegen sus reclamos o visitan la oficina de perforación, y casi todos los edificios de la ciudad tienen su propia historia fantasmal. Para colmo, el lugar está supuestamente maldito. Si sacas algo de Boddy, como recuerdo, lo cual es ilegal por cierto, serás maldecido con mala suerte en todo lo que intentes hacer. Incluso hay un libro en la oficina del museo de cartas de personas que han devuelto artículos con la esperanza de acabar con la maldición. 05 El bebé con colmillos Esta leyenda urbana se desarrolla como una especie de película de terror retorcida. En San Antonio, en los años 60s, un grupo de amigos conducía a casa a altas horas de la noche, cuando notaron algo pequeño en el camino. Se desviaron para evitarlo, pero todos podían haber jurado después que parecía un niño con la boca manchada de sangre. Al día siguiente, uno de los muchachos regresó a ese tramo del camino para revisar las cosas, pero se voló una llanta cuando llegó. Cuando se detuvo para descansar un poco, el chico se quedó dormido. Cuando despertó, encontró al niño sentado en su regazo. Lo último que vio antes de morir fue que el niño tenía dos colmillos sobresaliendo sobre su labio superior. A veces, la hermana de Pete, María, dice que ocasionalmente la visita en sus sueños, pidiéndole oraciones y advirtiéndole que no viaje por Old Pearson Road después del anochecer. 05 La Silla del Diablo Durante una sesión espiritista, el medio no cementranse George Colby, afirmó que su guía espiritual nativo americano, Seneca, lo guió en una misión exploratoria para establecer una comunidad espiritualista. Luego, cumplió esa profecía en los bosques del centro de Florida, fundando el campamento espiritualista Casa Dega. Los visitantes afirman haber visto fantasmas por todo el pequeño y peculiar pueblo, y se dice que su cementerio es un lugar de reunión para el diablo. La silla del doliente de ladrillos dentro del cementerio se conoce como la silla del diablo, y según la tradición local, si te sientas en su silla a la medianoche, te hará una visita. Aparentemente este demonio es todo un fiestero. Si la gente deja cervezas en su silla durante la noche, estarán vacías al día siguiente. A veces incluso vacías, pero aún selladas. 05 El Demonio de Alcatraz Alcatraz está extremadamente embrujado. Hay fantasmas de prisioneros que murieron ahí y guardias de seguridad fantasmales. El lugar está lleno de habitaciones espeluznantes, como las de la sala médica, que crujen y gimen como cualquier buena prisión embrujada. Hay una habitación llamada El Agujero, en las profundidades de la prisión que se utilizó para el aislamiento, y es la fuente de una leyenda bastante desconcertante. Según esta, en algún momento de la década de 1940 un hombre fue puesto ahí y, durante toda la noche, gritó a los guardias acerca de una criatura demoníaca con ojos brillantes en la celda que intentaba matarlo. Los guardias ignoraron esto como una excusa para salir. Cuando abrieron la celda por la mañana, encontraron al hombre estrangulado. Nadie sabe exactamente cómo fue que murió. Eso es todo amigos, te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.